Existe una excelente posibilidad de que los gobiernos de todo el mundo pronto obliguen a sus ciudadanos a utilizar monedas digitales de los bancos centrales. La moneda de bancos centrales permite todo tipo de cosas horribles y totalitarias. Permiten al gobierno rastrear y controlar cada centavo que gana, ahorra y gasta. Son una poderosa herramienta para que los políticos confisquen y redistribuyen la riqueza como mejor les parezca. Esta es y será el arma más grande del socialismo moderno. Las monedas digitales harán posible que los bancos centrales impongan tasas de intereses profundamente negativas, que en realidad son solo un eufemismo para un impuesto sobre el ahorro de dinero. Los gobiernos podrían programar las monedas digitales para que tengan una fecha de caducidad, obligando a las personas a gastarlas. Por ejemplo, antes de fin de mes, cuando pierdan su valor. Las monedas digitales permitirán la ingeniería social tortuosa al permitir que los gobiernos castiguen y recompensen a las personas en formas que antes no podían. Supongamos que los gobiernos imponen bloqueos nuevamente para la temporada de gripe o el llamado cambio climático, cualquier pretexto que les resulte conveniente. Las monedas digitales podrían programarse para funcionar solo en un área geográfica. Por ejemplo, sus pagos podrían ser denegados si viajan más de una milla de su casa durante un cierre. Supongamos que los políticos quieren animar a la gente a tomar un producto farmacéutico. Con las monedas digitales podrían depositar dinero fácilmente en las cuentas de quienes cumplieron y deducirlo de quienes no lo hicieron. Sin duda, las monedas digitales se combinarán con una especie de sistema de crédito social. Este sistema ya existe en China en la actualidad. En Occidente, es probable que tenga un sabor diferente. ¿Cometió un crimen de pensamiento en las redes sociales? ¿O tal vez lee demasiados artículos políticamente incorrectos en línea? ¿Excedió su asignación mensual de consumo de carne? ¿Entonces espere algún castigo financiero gracias a las monedas digitales? Las monedas digitales son, sin duda, un instrumento de esclavitud. Representan un salto cuántico hacia atrás en la libertad humana. Desafortunadamente llegarán pronto, pero están destinados a fracasar. Por ejemplo, consideren que Venezuela, Zimbabue, Argentina, Líbano y muchos otros países restrigen el uso de dólares estadounidenses en la actualidad. Sin embargo, todo lo que hace es crear un mercado negro próspero. O, más exactamente, un mercado libre para dólares estadounidenses y un sistema financiero paralelo. Podemos esperar el mismo tipo de dinámica si los gobiernos imponen a la fuerza las monedas digitales. No tengo ninguna duda de que surgirán de forma natural importantes sistemas paralelos y mercados clandestinos. Cualquiera que quiera evitar la esclavitud de las monedas digitales de los bancos centrales debe aprender a nadar en esas aguas. A continuación, hay cinco pasos que cualquiera puede tomar para optar por no participar en esta distopía. Presta mucha atención, porque esto es sobrevivir. Paso número 1. Use oro y plata físicos. Evitar la moneda digital de los bancos centrales significa usar formas alternativas de dinero. Aunque la gente usa el dinero todos los días, poco consideran lo que realmente es o lo que genera un buen dinero. Desafortunadamente, hoy en día, la mayoría de la humanidad acepta irreflexivamente cualquier cosa que su gobierno les dé como dinero. Sin embargo, no es necesario que el dinero provenga del gobierno. Ese es un nombre totalmente inapropiado que la persona promedio ha sido engañada para que lo crea. Sería como transportarse en el tiempo y preguntarle a la persona promedio en la Unión Soviética, ¿De dónde vienen los zapatos? Dirían, bueno, el gobierno hace los zapatos. ¿De dónde más podrían venir? ¿Quién más podría hacer los zapatos? Es la misma mentalidad aquí con respecto al dinero, excepto que está mucho más extendida. La verdad es que el dinero no necesita venir del gobierno. La humanidad ha usado piedras, cuencas de vidrio, sal, ganado, concha marinas, oro, plata y otras mercancías como dinero en diferentes momentos. Sin embargo, durante más de 2.500 años, el oro ha sido la forma de dinero más duradera de la humanidad. El oro no se convirtió en dinero por accidente o porque algunos políticos lo decretaron. En cambio, se convirtió en dinero porque innumerables personas a lo largo de la historia y en muchas civilizaciones diferentes llegaron subjetivamente a la misma conclusión. El oro es dinero. Fue el resultado natural de un proceso de mercado de personas que buscaban la mejor manera de almacenar e intercambiar valor. Entonces, ¿Qué hace el oro que sea atractivo como dinero? Este es el por qué. El oro tiene un conjunto de características únicas que lo hacen adecuado como dinero. El oro es duradero, divisible, consistente, conveniente, escaso y, lo que es más importante, el más duro de todos los productos físicos. En otras palabras, el oro es difícil de producir en masa relación con las reservas existentes y es el producto físico más resistente a la inflación de su oferta. Eso es lo que le da al oro sus propiedades monetarias. Cualquiera puede optar por no participar en las monedas digitales, mediante el uso de oro y plata físicos para almacenar e intercambiar valor. El oro físico es óptimo para ahorros a largo plazo y grandes transacciones. La mejor manera de hacerlo es con monedas de lingotes de oro ampliamente reconocidas, que existen en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Sin embargo, las monedas de oro son generalmente inconvenientes para usar en pequeñas transacciones. Las monedas de plata son las más prácticas y las que más recomiendo. 2. Obtenga soberanía financiera con Bitcoin La moneda digital de los bancos centrales y los Bitcoin comparten algunas ciertas características. Por ejemplo, ambos son digitales y facilitan los pagos rápidos desde un teléfono móvil. Pero ahí es donde terminan las similitudes. La realidad es que las monedas digitales de los bancos centrales y Bitcoin son completamente diferentes en los aspectos más fundamentales. Necesita el permiso y la bendición del gobierno para usar una moneda digital del banco central. Mientras que Bitcoin no tiene permiso, no lo requiere, lo puedes usar cuando tú quieras. Los gobiernos pueden y crearán tantas unidades monetarias de la moneda digital como quieran. Con el Bitcoin nunca puede haber más de 21 millones y nadie puede hacer nada para inflar el suministro más allá de la cantidad permitida en el protocolo. La moneda digital de los bancos centrales están centralizadas. Bitcoin está descentralizado. Los gobiernos pueden censurar transacciones y congelar y confiscar unidades de la moneda digital. Bitcoin es resistente a la censura. Las leyes de ningún país pueden afectar el protocolo. No hay privacidad con la moneda digital del banco central. Sin embargo, si tomas medidas específicas con Bitcoin, es posible mantener una privacidad razonable. Las monedas digitales del banco centrales son dinero del gobierno que son fáciles de producir y les dan a los políticos una cantidad aterradora de control sobre la vida de las personas. Por otro lado, Bitcoin es dinero fuerte, no estatal, que ayuda a liderar a las personas del control del gobierno. Bitcoin permite que cualquiera sea su propio banco. Bitcoin le permite enviar y recibir valor de cualquier persona en cualquier lugar sin depender de terceros. Si envía las monedas del banco central, es casi seguro que significará enviar el sistema financiero tradicional. Paso número 3. Organícese localmente. Conozca a la gente de su comunidad local. Si usted desea evitar la moneda digital del banco central, muchas de las comunidades de la sociedad dejarán de estar disponibles. Probablemente no podrá comprar en tiendas medianas ni mucho menos en grandes, ya que todos estarán conectados al sistema de la moneda digital del banco central. Tendrá que volverse autosuficiente y confiar en su comunidad local para obtener lo que necesita. Por ejemplo, los Amish son increíblemente exitosos en este sentido. No digo que deberá volverse 100% Amish para evitar la moneda digital, pero podemos aprender cómo funcionan sus sociedades fuera del sistema tradicional y emular las áreas que tienen sentido en nuestras comunidades locales. Paso número 4. Intercambiar valor por valor. Los humanos inventaron el dinero para resolver las dificultades del trueque, pero con la moneda digital del banco central, los gobiernos habrán convertido el dinero de una tecnología que facilita el intercambio económico en una herramienta de esclavitud. Con la moneda digital del banco central, el trueque no se ve tan mal. La clave es comprender qué valor puede brindar a otros en su comunidad local y cómo puede intercambiarlo por algo que desea. Paso número 5. Convertirse en un Pepper. Para minimizar los inconvenientes del trueque, lo ideal es volverse lo más autosuficiente posible en tantas áreas como sea posible. Eso incluye almacenar suministros y adquirir conocimientos y habilidades de supervivencia. Si ya tiene lo que necesita o puede producirlo usted mismo, eso reduce la necesidad de obtenerlo de otros. En conclusión, desafortunadamente la moneda digital del banco central y todas las cosas terribles que lo acompañan probablemente lleguen pronto en un par de años. Para resumir, hay 5 pasos que cualquiera puede seguir para optar por no participar en este terrible sistema. Yo soy Harold Ibrari, abajo en la descripción de este video encontrarás links directos. Puedes seguirme en Instagram como también en Facebook. Muchas gracias. Gracias. Gracias.